La madre de todas las incondicionales, ahora promociona el chifa de su ex. Me imagino que andarán chifando. Muy buenas a todos, como están señoritas comadres comadritas chismoceras domingueras. Peluchín reveló imágenes inéditas, donde Carla Tarazona promociona chifa pese a denuncia contra Cristian Domínguez y usuarios la critican, insultan y la escupen, decepcionante. Y es que Peluchín reveló que Carla Tarazona está generando polémica al promocionar el chifa. Tusan Wok de Domínguez en sus redes sociales, a pesar de las graves acusaciones de estafa en su contra. La que más debe haber hecho números es ella para acceder a promocionar, por eso que además ya dijeron que era una estafa en su momento, ya tenía una denuncia de este tema, pero ahora ella se ha animado a poner la cara y avalarlo. Carla Tarazona, conocida conductora de Préndete, ha desatado una ola de críticas en redes sociales tras aparecer en las historias de Instagram de Cristian Domínguez promocionando su chifa. Tusan Wok, la controversia surge debido a una reciente denuncia de estafa contra Domínguez, presentada por una empresaria lo que ha generado una división de opiniones entre los seguidores de ambos. Ten cuidado, Carla, ten cuidado que ya ha habido una denuncia previa de este tema, sin embargo, ella, como para dar más confianza, ¿no? Si es que acaso su palabra tiene credibilidad para sus seguidores, ahí ha salido ella a avalarlo, ¿no? Para que tú seas franquicia del chifa. Hasta fuerte el chifa, ¿no? Entre ellos. Porque lo avala en todo. Míralos. ¿Sabes cuánto te cuesta tener tu propia franquicia de chifa? En este video te lo cuento. Con más de seis locales en todo el Perú, chifa se ha convertido en la franquicia más publicitada de todo el país. Lo que le ha permitido posicionarse en las redes sociales y garantizar el éxito. Pero hablemos de números y aquí viene lo más interesante. El calor de entrada de la marca chifa es de 20 mil dólares. Si deseas implementar tu negocio, desde 150 mil soles dependiendo el área del local. Además, deberás cancelar una mensualidad que es el 5% por regalías. Te brinda una rentabilidad atractiva, soporte constante, el abastecimiento de los insumos y un equipo de marketing que te garantiza el éxito desde el día 1 de tu negocio. Para mayor información, escribe franquicia aquí. Bueno, pero ahora vamos con... Ay, otra desubicada como Marvito, ¿no? Esta es en el plano de la televisión. Carla Tarazona sigue facturando, por supuesto. Con ese cuento de soy cachuda, pero feliz, ella sigue facturando. Y no le importa que se lo digan en su pelada cara. No, no, mientras ella facture, no le importa. Nosotros, a la salida hoy de un... de su programa, mi reportero fue entrevistarla. Y de verdad que tiene una cara dura tremenda. Un cuero más duro que el de Chancho. Para hacerle frente a todas las críticas y comentarios sobre ese coqueteo incesante que tiene con el Cristian Domínguez. Muy buenas a todos. ¿Cómo están señoritas comadres, comadritas chismoceras domingueras? Magali Medina arremetió e insulto a Carla Tarazona a quien le cantaron, Cachudaza, esto le va como anillo al dedo. La conductora de ATV, Magali Medina, se pronunció tras la viralización de un video en el que Carla Tarazona se muestra bailando alegremente una peculiar canción. Y es ahí donde explota y escupe su comportamiento. Yo me moriría de la vergüenza estar parada en un escenario y que estén diciendo Cachudaza pero feliz. Además, se lo dicen a ella, se lo cantan a ella y ella sonriente y feliz de la vida, ¿no? Porque claro, Cristian Domínguez la hizo cachuda a nivel nacional, todos nos enteramos. Y ahora que están viviendo una especie de telenovela, que están fomentando una novelita entre los dos, porque todavía los cantantes todavía se dan el lujo de señalarla, ¿no? ¡Cachudaza! ¡Cachudita! Y es que Magali se convirtió en el epicentro de un nuevo escándalo cuando se difundió un video que dejó a todos boquiabiertos. En las imágenes, se ve a Carla Tarazona bailando alegremente en un evento, mientras el coro de una canción resonaba con la frase, Cachudaza pero feliz. Este momento no solo sorprendió a los espectadores, sino que también desató una ola de comentarios y críticas, especialmente de Medina, quien no dudó en opinar sobre la polémica situación. Ya la quiero ver, ya la quiero ver yo, cuando este comience y cuando lo atrapemos por ahí, este, chapando con otra o convirtiendo su auto en una rana. Y ya la quiero ver, a ver qué nos va a contar, qué nos va a decir. Que además, en la vida privada parece que sí está sucediendo, entonces, supongo que ella estará consciente de que nunca va a tener a su lado, si tiene a este hombre para los negocios, para facturar, pero tenerlo fiel, no lo va a tener. Así que creo que esta canción, este escribillo de Cachuda pero feliz, le va como anillo al dedo, ¿no? Le va como anillo al dedo, porque ella se defiende diciendo cosas que hay, pero ¿por qué? Porque a mí solamente me critican cuando hay tantas mujeres que perdonan infidelidades de su esposo, y luego se reconcilian y siguen felices de la vida. No sabemos, porque acá nosotros a todas esas personas ya las tenemos debidamente etiquetadas, y son las incondicionales, y de esas las tenemos numeradas a todos, por lo menos a las mediáticas, a las demás, a las que en su vida personal no son mediáticas y no lo sabemos. Pero creo que si nosotros tenemos una imagen que cuidar y que mantener, que por lo menos sea de una mujer que tiene un poquito de dignidad. Y creo que claro, con tanto contrato que tiene, ahora tiene la facilidad. Ayudar, en vez de seguir ayudando a talquearlo, a blanquearlo, ¿no? A ponerlo como el mejor de los padres, el mejor de las parejas. Y encima se lo señalan, ¿no? Cachudaza le dicen, ni siquiera cachudita, cachudaza. Miren, cómo se lo señalan. Con por favor, con todo y audio. ¿Tanto le habrán podido pagar para ese evento, para soportar que te digan eso en tu cara pelada? Y sonreír y tú seguir bailando como si nada, ¿no? Porque todavía los cantantes todavía se dan el lujo de señalarla, ¿no? ¡Cachudaza! ¡Cachudita! O sea, y la salud, y ella, ella de lo mejor como si, no sé, pues hubiera ganado un título, ¿no? De la empresaria del año, o algo por el estilo de lo que tú te sintieras realmente orgullosa, feliz. ¿No? Y sacando pecho. Pero eso es vergonzoso, ¿no? Yo creo que yo me iría del escenario si alguien me dice eso. Y no puedes estar sonriendo, ¿no? Porque yo creo que el ser cachuda no te hizo feliz en el momento en que lo supiste. Y creo que si ahora te vuelve a pasar, tampoco vas a ser feliz. Porque el ser cachuda no es algo para celebrar. Es un momento de irrespeto total de una persona en la que confiaste te hace. Y por eso grandes relaciones se rompen. Se rompen. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.